¿Quiénes son estas dos personas? Bueno, aquí podemos ver María del Rosario Puga Luévano es militante de Morena desde el 9 de enero de 2014. Se registró en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, según datos del padrón de militantes que se puede consultar en la página oficial del INE. Además, contendió por Morena para ser regidora en San Nicolás de los Garza, según consta en el portal de la Comisión Electoral de Nuevo León. Bueno, incluso su hermana fue presidenta de Morena de Nuevo León, por lo que, tal y como se aprecia, evidentemente no es imparcial. Ha sido postulada a cargos de elección popular por el partido del presidente López Obrador, quien tiene como objetivo claro destruir al INE y a nuestra democracia. ¿Quién es Ernesto Insunza Vera? Esta segunda propuesta es un investigador veracruzano con una agenda claramente a favor de Morena y en contra de los partidos políticos de oposición. Tal como se desprende de sus publicaciones en redes sociales y de las participaciones que ha tenido en distintos espacios, claramente es una persona que comulga con el gobierno en turno. Es, por decirlo menos, pues un crítico de la marcha en defensa del INE. Otro perfil que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!